Sean bienvenidos a mi canal, hoy veremos, el misterio de Foo Fighters, soy Sombratops, y, empezamos. El término Foo Fighters se aplicó a varios avistamientos de ovnis que se produjeron, durante la segunda guerra mundial. Durante la guerra, los pilotos de combate y las, tripulaciones en los buques de guerra, observaron luces extrañas en el cielo y objetos de, plata que parecían discos. A finales de 1942, un piloto de la Real Fuerza Aérea estaba, volando Hurricane, un avión de combate, sobre Francia, cuando se dio cuenta de dos, extrañas luces volando hacia su avión. Supuso que era un trazador al fuego hasta que se, dio cuenta de que las luces en realidad lo estaban siguiendo, repitiendo todos los, movimientos que hacía mientras estaba en el aire. No importa lo mucho que lo intentara, el, piloto no pudo evadir las luces. También notó que guardaban un espacio aún entre ellos, mientras lo perseguían. Solo después de varios kilómetros desaparecieron de su vista. Este, extraño incidente se produjo apenas cuatro meses después de que los infantes de Marina en, las Islas Salomón dijeron haber visto una formación de más de 150 objetos de color, plateado corriendo a través del cielo. Los marines observaron que los objetos hacían, un, ruido extraño y que no tenían colas o alas como los aviones. Toda mención de los, avistamientos fue suprimida hasta que la guerra se acercaba a su fin. Los primeros, informes no salieron en los periódicos hasta diciembre de 1944. Espero que les haya gustado el video, si es así suscríbete y comenta que te pareció, soy, Sombratops y te deseo un feliz día, hasta la próxima.